La disciplina de triatlón marcó el reinicio de la edición 14 de los Juegos Nacionales de Menores. En esta primera jornada se disputó la prueba individual en los exteriores del Complejo Deportivo Bolivariano de la Federación Deportiva de la SUAI y contó con un circuito de 300 metros de natación, 7.4 kilómetros de ciclismo y 3 kilómetros de atletismo. En el certamen nacional participaron 40 deportistas, 22 varones y 18 damas de 8 provincias. La provincia del Guayas actuó con 6 representantes, 3 damas y 3 varones. En la rama femenina Renata Pesante fue medalla de oro tras completar el exigente circuito en un tiempo de 26 minutos y 13 segundos a pesar de haber sufrido una caída en un tramo de la carrera, lo cual le hizo agarrar más confianza para alcanzar la tan ansiada medalla de oro. En ciclismo creí eso porque estaba súper descansada para ir a correr, pero lamentablemente cometí un error súper grave que fue arrancar, rematar ahí en la curva y no me cogieron los frenos, entonces me fui, me caí, pero bueno eso me dio más energía para arrancar y alcanzarles. Les alcancé y ahí le di todo corriendo, entonces estaba súper segura de que esto es mío, tanto tiempo de dolor, de esfuerzo, de madrugar, de tanto que estaba enferma con tos por venir a nadar a la madrugada. Bueno, eso me sirvió y me dio más ñeque para seguir adelante. El segundo lugar lo ocupó Adriana Ruiz de Imbabura y el tercero Michel Huaraca de la provincia de Pichincha. Las deportistas cronometraron tiempos de 26 minutos y 19 segundos y 26 minutos y 28 segundos de manera respectiva. Michael Rivas, deportista de la concentración de Pichincha, fue el ganador de la reba masculina al llegar a la meta con un crono de 25 minutos. La más exigente fue en atletismo, porque logró el de Azuay, me logró coger y íbamos pegados, corriendo, trabajando para poder llegar en un buen puesto. El segundo lugar fue para Andy Barro de Azuay con 25 minutos y 4 segundos. Y el podio lo completa Ismael Salazar de Chimborazo con 25 minutos y 15 segundos. David Terán de Guayas ocupó el quinto lugar. El albiceleste salió primero de la piscina, sin embargo fue perdiendo ritmo a lo largo del trayecto en bicicleta y carrera pedestre. Este domingo 20 de octubre se desarrollará desde las 8 de la mañana la segunda y última jornada con la prueba de relevos y la posterior premiación.